A ver, tenemos este caldero. Pero supongo que nos van a enviar a otro para allá. Nosotros vamos a ir a hacer este caldero. Ya voy a incumplir normas. ¿Acafadora Karja? ¿Acafadora Karja? No, no. ¿Acafadora Karja? Con un utaru shrush. ¿Acafadora Karja? Aquí estoy hablando de mí mismo. Sí, viven ellos en el interior y llegando al centro del sur. Vos pases todos ellos. No puede harvorear esta fruta allí. ¿Pueden no hay abuse de madrid? ¿Tú muchas máquinas? Lleva Utaaru. ¿Qué pasa. Perdón. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta? No me gusta, no me gusta. Aquí nos acabamos de encontrar Perdón ¿Tú qué me das? Vale Encuentra la agafadora carga Está al lado del este Eso es secundario Vamos al caldero Hemos dicho que íbamos a hacer el caldero Vamos a ir al caldero Vamos para allá Vamos a hacer un quiebro de mente, tío Ready for anything, no? No ¡Viva! 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 Open up Not turning back once I'm inside These ledges look like they'll hold up Pero, 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 no serás mongola ¡Ay, Dios mío! ¡Ire para arriba, anda! ¡Ire para arriba! ¿Qué misión tengo marcada? La principal Vale No me mandáis para afuera Estás a punto de entrar en un caldero Y no podrás salir hasta que lo hayas completado Prepárate en consecuencia Ok No, 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 no... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Gracias por esa raíz ¿Qué estabas haciendo? Hola, disfarao ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Diza que no nos habías dicho que estabas en este juego No nos lo habías contado Está feo, eh Está feo ¿Qué tal, payasin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido el lolete? No se ha muerto de milagro Ganado uno, perdido dos, pero oye, las risas con la Soraka-Jung, ahí están La Soraka-Jungla, es que eso es mi tikiña, tío La Soraka-Jungla es mi tikiña Nó, sal milagro, tal, 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 tal ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ganado de más ganado de más ganado? No, sin ninguna. Ahí hay que ganado de más ganado de más ganado, tal, 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 tal. ¡Ah, no, 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 el tuve, el respeto интересúa Por ahí no puedo pasar, ¿verdad? ¿Qué tal, Diffa? ¿Cómo ha ido el día? ¿Qué tal la jornada? Cansada Larga, corta Tengo que ir lejos Cerca Pues bien, bien Realmente he avanzado Una mierda, porque me he metido En un sitio, que fue donde lo dejé El otro día, y acabo de salir, literal O sea, llevo hora y media de stream Y me han Me han reventado el cerebro con lo que ha pasado Y Javi se lo ha perdido Y es como, Javi Es que te lo has perdido, tío Es que no está Mañana ya es Diviernes Ojo Yes Venga A mí me han dejado preparar Todavía estoy procesando lo que ha pasado en el otro sitio Maravilloso ¿Qué tal? Pues he ido al INEM Porque ya me dieron el alta médica Entonces ya puedo pedir el subsidio y todo eso Y ayer fui a Oviedo A comer con mis padres A cortarme el pelo Y al INEM de Oviedo Pero como ahora no vivo en Oviedo Pues... Tenía que cambiar el domicilio Y para cambiar el domicilio Tiene que ser en la oficina de destino Y la oficina de destino Pues no era la de Oviedo Entonces hoy He tenido que volver He podido cambiar el domicilio Pero como no he llevado el parte de la alta médica Mañana tengo que volver a través Básicamente Ese es mi día Y ahora pues Un poco de chorizo Siempre viene Nada, no pasa nada ¿Puedo sabotar esto? Sí No puedo subir ahí Porque hay Setas Vale, salgo de las setas Ah, y... Y ya me he apuntado a clase Así que antes de abrir stream He estado en una clase Super mega Rápida De derechos humanos Pero bueno Todo bien Todo correcto Todo correcto Todo correcto Vale Me tengo que enganchar a los bichos estos Oh, ahí hay una tirolina Allá Por ahí no es Al menos no saltando mal Vale, a ver Estoy justo donde me encanta Estoy, no, no estoy Vale, sí, estoy justo donde me ha muerto Ha pasado al otro lado el juego solo Vale Vamos por la puerta Por aquí ¿Qué pasa? Y ahora por aquí Y llegamos al caldero No, no llegamos al caldero Todavía no A tu madre A tu madre No me has visto No, 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 no No me has visto No me has visto No me has visto No me has visto No, ¿me estás viendo? Corre, corre, corre ¿Ves? ¿Cómo no me has visto? Te lo he dicho No lo voy a poder Avanzados Máquinas tras el escudo De cangrejos ¿Qué pasa ahí? ¿Cangrejos? Un cavador Por ahí, ¿no? Hola, Yolomancer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Vale Abrimos Y aquí hay maquina A ver, ahí hay un cangrejo Y hay algo Un cavador antes ¿Dónde está? Ahí Me preocupa más el cangrejo Que el cavador Puedo Subir por este lado Sí Usar el gas Que sale de los conductos Para pasar por sigilo Vale, no me ven aquí, ¿no? Vale Vale, vale Acabado Ahora pues, todo acabado Vale 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 ¡Suscríbete! Me ha visto, me ha visto El sigilo a tu madre, ¿no? Ahora que te jodas Ahí te quedas ¡Uh! ¡Que ha venido para arriba! Ahora pongas el escudete, ¿no? ¡Uh! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mal 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 No me debería haber visto Según la niebla esa No me debería haber visto Con la mano Con la mano ¿Qué? Morir, por favor ¡No! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Hostia! ¡Uf! A ver, quítame la misión principal porque me estoy liando Y ponme el calderito, por favor Ah, no, tengo el calderito ¡Vale! Vale Vale, hay que saltar a los bichos estos ¿Cómo salto a los bichos estos por aquí? Vale Saboteamos Vamos por aquí Piti, 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 piti Piti, piti, piti Ah, vale Uy 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 Lo he visto, lo he visto crudo, eh ¿Cómo que la jump? Lo he visto feo, lo he visto feo ¡Vale! 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 ¡Perfecto! Ahora debería poder llegar hasta el caldero Perdón No está el núcleo del caldero Piti, 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 piti ¿Está muy alto? ¿O lo escucháis bien? Es que... No sé Me da la sensación de que está muy alto para vosotros He conseguido esto Lo pueden pasar por ahí Solo tengo que mantenerlo un poco más Parte Vale, lo pueden pasar por ahí ¿No? ¿Vale? ¿Qué hará yo ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dame esto! ¡Colta! ¡Ay, su madre! No sé cuándo le he explotado la barriga al segundo, pero le he explotado. Vale. Aquí. Y listo. ¡Vamos! 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 Sabotear hipopótamos Puede sabotear hipopótamos Y podemos tener una comadreja ¿Vamos a buscar una comadreja? Nivel 17 alcanzado ¿Qué máquina de qué hablas? Ah, esa máquina Y la excepción de la montura va por tiempo Ay, hijo de puta Y si tú pegas a tu propia máquina saboteada Le quitas tiempo también Si no recuerdo mal Escepción de la montura Todos van por tiempo Quiero sabotear esto Quiero ver la nutria Tengo más de una máquina saboteada Eso en el 1 no pasaba No recuerdo yo eso No recuerdo yo eso Vale Veamos A ver ¿Qué hemos hecho el caldero? Ok Vuelvo al mapa Aloy Misión principal Yo creo que no tengo más calderos abiertos Tengo un montón de mierda Ahora tengo un montón de cuevas En las que sí puedo entrar Como esta Esta creo que ya puedo entrar Además me dicen que me faltan herramientas No hay ninguna que me indique lo de la fulgorita Yo creo que aquí había fulgorita Aquí había fulgorita Vale, sí me lo indica Vale Me cambia el icono Vale Vale Me cambia el icono Hay un montón de sitios nuevos A los que puedo entrar Como podéis ver Esto ya pues Lo haré fuera de stream Porque es Básicamente es ir Matar Bichos Y que te den ítems Y ya está Los calderos me parecen algo interesante Para hacer en stream Y Un poco más Un poco más Las ruinas Molan Pero Yo creo que los calderos Y la misión principal En stream Está bien Vale Entonces tenemos que ir A Cantoyano O vámonos A Cantoyano O vamos Para allá ¿Qué? Yo creo que los calderos